Y crecer, y subir, y bajar, y el otoño, el café, la rutina, y chabela, y gardel, y volver a volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. ¡Ey, loco! Contrólate un poco, mira que las musas no aceptan excusas, ¡Ey, parce! Despiértate y vive, ¡eh, socio! Que esto es un negocio, échame una mano, siéntate al piano, ¡Ey, Leslie! Que te necesito, aquí te esperan las tijeras del sol, el asfalto, el smog, y el perfume más caro, y el jazmín, y el caviar, y el reloj, y el granizo, la ley, los disparos, y el azul, y el carbón, y el amor después del amor, después del amor, después del amor. ¡Ey, Leslie! ¡Levántate y anda!